Y ya estamos aquí en el estudio, nos acompaña, está con nosotros Natalia Caminos. Con ella vamos a hablar acerca del yoga, esta disciplina milenaria y obviamente lo que tienen organizado, lo que se va a realizar en la vecina localidad de Victoria. Importantísimo esto. Natalia, gracias por venir. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, un placer poder visitarlos. Poder estar en esta ciudad que me acunó, donde puedo estudiar aquí, estar muchos años, 10 años, muy bien, para nada. Así que la verdad que es un placer visitarte con muchos amigos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y aquí recibiendo la invitación de ustedes, muy amables, por cierto, para poder transmitir e invitarlos a una formación que va a brindar una profesora que es argentina, que se llama Maya Glickstein. Ella es de Rosario, pero se ha formado en la India. Ella se ha ido a especializar durante muchos años en su vida. Justamente en este momento está allá y está volviendo para poder brindar todas las formaciones y las capacitaciones que va a brindar en Victoria. O sea que de la India a Victoria. De la India directo a Victoria. Y a vos, qué bien. Sí, sí. En este sentido, bueno, sabemos que Maya tiene una vasta experiencia y van a orientar esta capacitación a la instrucción, ¿no? Sí, sí. En realidad esta formación es de Hatha Yoga, que es el yoga físico, que es el yoga más tradicional. Y vamos a estar dirigiéndonos no solamente a profesores o instructores de yoga para que puedan perfeccionar su práctica, sino también a practicantes que están apasionados con la disciplina, que les gusta, que quieren aprender más y que quieren quizás iniciarse en poder dar clases también de yoga. Así que es bastante abierto. Tiene una disponibilidad muy práctica porque es un cursado que se desarrolla intensivo, un sábado al mes durante cinco meses. Y comienza ahora el 29 de febrero. Perfecto. En este sentido, bueno, sabemos que se habían cerrado las inscripciones, pero charlándolo con vos, hay una fecha, se ha extendido un poquito más, ¿no? Sí, en realidad era hasta cubrir un punto determinado, pero como hay disponibilidad aún, lo vamos a extender un poquito. La idea era cubrir el cupo mínimo. Y bueno, ahora tenemos también más cupos, más matrículas. Así que lo podemos hacer, se va a extender un par de semanitas más. Como comienza el 29, calculo que hasta el 25 aproximadamente la gente que está interesada puede contactarme para inscribirse. Natalia, contanos, Maya va a estar participando en cada una de las clases que se edite. Sí, sí. Ella va a desarrollar todas las clases. Como te digo, es un cursado intensivo, los días sábados. Y ella, las clases consisten en un desarrollo práctico por la mañana y en todo un desarrollo teórico por la tarde. Y ella es la encargada. Yo después hago un seguimiento semanal. Quienes quieren hacer clases prácticas, lo sumamos, digamos, como un aporte extra como para no perder entre una clase y otra, como es un cursado mensual. Nosotros vamos haciendo prácticas semanales. Perfecto. Así que, bueno, así va a ser el desarrollo. Muy bien. Para la gente en general, digamos, ¿por qué vos le recomendarías practicar yoga? Mirá, yo practico yoga hace más o menos 8 años y hace 6 que me dedico exclusivamente a eso. Uno cuando practica yoga empieza a sentir el beneficio, primero quizás en el cuerpo, que es lo físico, que es lo que percibe, lo primero que lo nota. Y después empieza a sentirlo ya a un nivel más mental, porque buscamos equilibrio y también emocional. Y eso sucede, te diría que sin darte cuenta. Pero yoga significa unión. Y siempre partiendo desde ese punto, buscamos equilibrar y unir las tres partes del ser, que todos somos, todos las tenemos, que es el cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu. O sea que apuntando a eso, genera beneficios para todo el mundo, para todas las edades y para todas las posibilidades. Porque uno por ahí cree que tiene que ser muy flexible para poder hacer yoga y todo lo contrario. Yo particularmente he tenido que vivir algunos reposos con mis embarazos y demás y he hecho yoga quietita en la cama sin poder moverme. Porque como te digo, es algo físico, mental y emocional. Y desde los tres aspectos se aborda. Así que es realmente una disciplina que te cambia. Ahí vemos imágenes de Maya, en este caso su viaje por la India. Ella va a estar a cargo de la introducción que se va a dar en Victoria. Un poco queríamos mostrar esto para que la gente vaya conociéndola. Y fundamentalmente, bueno, hacer hincapié en esta disciplina, el yoga. Una disciplina que, digamos, tiene un... ¿Cómo decirlo? Directamente se relaciona con lo físico, más allá de la forma que lo encaramos el Hatha Yoga, ¿no? Directamente con lo físico y uno puede ver sus resultados. El cuerpo se rejuvenece, se rejuvenecen las articulaciones. Tenemos mayor flexibilidad. Todo esto a partir de las distintas posiciones que se adoptan al ejecutar el yoga, ¿no? Esto es beneficioso para la salud, Natalia. Y vos lo has podido comprobar. Totalmente. Lo he podido comprobar en mi experiencia personal. Y lo compruebo día a día. Lo compruebo con mis alumnos. Porque, como te digo, es muy notable el cambio y la evolución que uno va teniendo. Y sobre todo el autoconocimiento. Yoga es maravilloso porque se trata de descubrirte todo el tiempo. Y es infinito porque uno todo el tiempo vive cambios. Y tiene que aprender también a sobrellevarlos. Entonces, tiene ese encanto también de decir, bueno, todos los días hoy me pasa esto, me siento así. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo manejo? Y siempre en esos tres aspectos del ser. Porque uno por ahí se olvida que tiene un cuerpo que te sacude de vez en cuando porque aparece el dolor. O estamos con estados emocionales por ahí un poco explosivos. ¿Cómo sucede? Sí, que muchas veces los estados emocionales por ahí... Todo se relaciona. Una cosa lleva a la otra. Entonces, por eso es beneficioso y buscamos ese equilibrio. Y con respecto a lo que decías de Maya, Maya es un ser encantador. Tuve la posibilidad de formarme con ella el año pasado. Por eso me atreví a llevar la victoria y a hacer esta invitación a toda la provincia. Porque realmente es tan generosa en su manera de expresar y transmitir todo lo que sabe. Desde una visión en la cual lo ha vivido y puede transmitir el yoga desde una filosofía propia, bien oriental. Nosotros aprendemos en nuestro país desde muchísimas escuelas buenísimas. Pero la particularidad de esta formación es que es una visión y una enseñanza muy oriental. Uno aprende desde allá cómo es el yoga. Perfecto. Nosotros conocemos el yoga occidentalizado. Y digamos la disciplina en el lugar de origen tiene otros aspectos. Por ahí no quisiera profundizar ni meterme en cuestiones que se vinculan con el Raya Yoga, por ejemplo. Hay mucha gente que separa el Hatha Yoga del Raya Yoga. Pero fundamentalmente hay una unión entre las dos. Y obviamente mente, cuerpo y espíritu están vinculados. No los podemos separar. Entonces todo lo que beneficia al cuerpo calma a la mente y obviamente nos desarrolla espiritualmente. Y nos permite el autoconocimiento que es el crecimiento espiritual. Totalmente. Y eso es lo maravilloso. Realmente a mí me costaba el Viparita Karani, pero por ahí me costaba ponerme de cabeza. Pero uno lo va logrando. Y ese es el tema, que por ahí uno dice, bueno, hacer una parada de cabeza o general, bueno, algunas posturas que son un poco... Pero uno cuando va logrando esa convicción... Pero va paso a paso. Exactamente. No es que vas a arrancar yo y el día siguiente ya vas a poder hacer esa postura. Uno lo va notando. Hay muchas personas además que hacen deporte, que tienen un trabajo muscular muy importante, pero el músculo muy acortado, porque eso es lo que produce. Y uno si complementa con yoga, lo va notando, porque lo puede... Y quizás un día llega hasta la rodilla, pero al otro, a la semana ya empieza a bajar un poquito más. Y así lo va notando y el progreso también es lo que a uno lo llena también de ganas de seguir y le hace tanto bien. Aparte la endorfina que liberamos, ¿no? Muchísimo. Eso nos cambia el estado de ánimo. Uno entra de una forma y sale de otra cuando hace una práctica de yoga. Y dicen que mejora la voz, el yoga. Fíjate vos. Y todo, porque el sistema... Por la respiración, ¿no? Se vincula muchísimo con todo. El prana yoga. Uno en cada postura va activando diferentes chakras, nuestros puntos energéticos, y eso tiene que ver con cada órgano, con cada glándula. Uno moviliza todo, por dentro y por fuera. Perfecto. Es cierto, es cierto. Eso es. El entorno está vinculado con lo que uno tiene dentro, ¿no? Sin duda. El entorno es la parte externa. Sin duda. Las relaciones humanas y demás. Eso también es parte de lo que nos nutrimos, por eso también debemos ordenarnos un poco y ser selectivos en eso también. Perfecto. Porque nos influye mucho. Es una gran enseñanza eso. Totalmente. Natalia, otra vez contanos acerca de la fecha en que se va a realizar esto, las posibilidades que hay abiertas todavía para aquellos que quieran participar de este curso, de esta introducción. Bien. Y, bueno, ¿a dónde deben comunicarse y demás? Muy bien. Bueno, esto comienza, esta formación comienza el 29 de febrero. Vamos a, como les decía, son cinco encuentros. Esto comienza en febrero y termina en junio. Pueden comunicarse conmigo, que soy quien está realizando todas las inscripciones en Por Dentro, Por Fuera, que es mi página de Facebook y mi teléfono que es 03436-156-15710. Está abierta la inscripción, todavía hay cupos, hay matrículas y eso les voy a brindar toda la información que requiera, las posibilidades para hacerlo. Y, bueno, y es tan cerquita Victoria, es tan lindo además. Sí, sí, sí. Hay que poder disfrutar un sábado allá y con la generosidad y sabiduría de Maya Glickstein, que la verdad que a mí me enorgullece mucho poder contar con su presencia, que transmite todo lo que sabe y mucho más. Es un libro abierto y es una persona a la cual uno puede charlar todo el tiempo, tiene mucha llegada, es muy abierta y te enseña todo lo que sabe desde su lugar de origen, desde la iglesia. Así que le estamos esperando a Maya y ojalá puedan sumarse los profes de yoga, los practicantes de yoga. Es una experiencia lindísima que comienza ahora este sábado, el sábado 29 de febrero en Victoria. Perfecto. Todos tenemos la posibilidad de hacer un clic y en este sentido hay algunos que pueden llegar a entender lo que significa hacer un clic y como dicen algunos, le cayó la ficha o cambió su vida o encontró la posibilidad de conectarse a tierra y descargar y cambiar en algunos aspectos. A vos te pasó, a Maya le pasó. Sí. Entonces, los cambios profundos se producen ante el descubrimiento y el desconcierto de uno mismo respecto de lo que de golpe entendemos o comprendemos que debemos hacer. Tal cual. Y es una búsqueda permanente y es un caminito que uno empieza conectándose, como vos mencionabas también, con lo espiritual, que es un factor tan importante a la vida que por ahí a uno no le da importancia o tiene que suceder algo para darse cuenta. Algún sacudoncito, algún clic, como uno dice, y decir, bueno, es momento de que enfoque hacia otro lado, que me reordene. Y muchas veces es más simple de lo que pensamos. Es cierto. Es simplemente movernos un poquito y alcanzar a visualizar las cosas desde otro lugar. Creo que de eso se trata y lo podemos hacer todos y está al alcance de todos bajo cualquier circunstancia que estemos viviendo. Para poder disfrutar los momentos felices y para poder afrontar los momentos difíciles también. Es muy importante eso. Perfecto. Muy bien. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Muchísima suerte con esta capacitación, este instructorado que van a estar dando. Y, por supuesto, bueno, la importancia de tener una persona como Maya dándolo y participando con ustedes en la localidad de Victoria. Totalmente. Les agradezco muchísimo y los espero por dentro o por fuera. Es mi Face, ahí me van a ubicar o en Instagram. Y bueno, y ojalá podamos desarrollar y compartir esta linda experiencia. Muchas gracias.